A nosotros nos llamó sumamente la atención y yo personalmente firmé una pieza de correspondencia en el año 2007 cuando este individuo es liberado y las autoridades de ese entonces, las autoridades de seguridad por un lado y las autoridades fiscales prácticamente se mantuvieron impacibles, no movieron un solo dedo para indagar sobre las acusaciones de terrorismo contra el individuo Chávez-Abarra. Estamos hablando de un criminal que no tiene ningún reparo, ningún escrúpulo de hacer ese tipo de asesinatos masivos por conseguir un propósito. ¿Apadrinado? Apadrinado, apadrinado por los gobiernos anteriores. Sí, cobijado, auspiciado y por empresarios ligados al partido de arena. Tú mencionaste el caso de un taller Moltruc, de una familia de apellido San Feliu, que es muy mencionada en distintos reportes. Se menciona en investigaciones, ¿no? Y que bueno, ahí está todavía, nadie investigó, nadie hizo ningún tipo de averiguación. Se mencionaron personajes dentro de la política salvadoreña, ex ministros de Gobernación, ex ministros de Seguridad Pública, ex directores del Organismo de Inteligencia del Estado, que todavía hoy ocupan prominentes posiciones en el partido arena. Se supo en la época de las elecciones presidenciales anteriores, que le habrían sugerido al entonces presidente del país, del partido arena, que la mejor manera de evitar que el FMLN llegase al gobierno, era liquidar a su candidato presidencial. Y le ofrecían los servicios del personaje tenebroso de Posada Carriles, que obviamente operaba en El Salvador con la, digamos, como el brazo operativo. Pero el asunto es que lo de Chávez abarca, no se queda, lo de Chávez abarca, yo desde mi interpretación, sí es correcto que él era el brazo operativo, el brazo que ejecutaba acciones, pero no las podía ejecutar sin tener el apoyo, la tolerancia, el respaldo de altos personajes de la política nacional en el gobierno de El Salvador, o en los gobiernos de El Salvador de aquel entonces. ¿Cómo podía conseguir documentos? ¿Cómo podía movilizarse con plena impunidad? ¿Cómo podía movilizar armas? ¿Cómo podía sacar explosivos del país? ¿Dónde los conseguía? ¿Cómo podía moverse de esa manera? Ciertamente tú lo dices, pareciera una película de Hollywood, pero lamentablemente nuestro país fue la base para todo eso. Yo creo que ha llegado el momento de investigar, más allá de lo que puedan ser averiguaciones periodísticas, yo creo que aquí el señor fiscal tiene un caso. Y yo lo invitaría a que lo vea con mucha seriedad. Chávez abarca es un peón. Como dijo ayer acá la señora esposa del señor Chávez abarca, ahora ni siquiera le están ayudando. Ahora no aparecen los amigos. Ahora se le han evadido, no le hablan, no la protegen. Mira, o sea, es un peón que lo sacrifican en función de una guerra que para ellos tiene alguna legitimidad, algún valor. Pero los peces gordos que todavía están en El Salvador y en Centroamérica y en Estados Unidos tienen que ser develados. Por la amistad, por ese acercamiento, por esa identidad del FMLN que ha tenido siempre con Cuba, y que a mi criterio no es un pecado, desde ya te doy la sal de edad, no es ningún pecado. Pero, ¿es cuando más fácil puede ser para facilitar que la inteligencia cubana se mueva y pueda desarticular esta situación? Mira, yo no creo que la inteligencia cubana, con la experiencia que tienen, que han logrado desmontar complots para asesinar al presidente Castro, para sabotear la economía de la isla, y que tiene, qué sé yo, ya 50 años de estar operando, necesite de algún tipo de apoyo de partidos políticos. Me parece que la señora conoce muchas cosas. Ella sabe muchos detalles. que ayer, ante tus preguntas, hizo todo un esfuerzo para no revelar datos sensibles, esperando posiblemente que los antiguos amigos de su esposo reaccionen y busquen alguna manera de ayudarle. Sí me da la sensación, casi la certeza, de que la señora de Chávez Abarca conoce mucho más de lo que ayer en este programa se reveló. Y eso me lleva a un tercer punto, que es una persona que necesita y debe tener protección del Estado. Porque estamos acá, Ernesto, frente a un fenómeno criminal, terrorista, inescrupuloso, que pueden realizar cualquier tipo de acciones con tal de borrar huellas y de evitar futuras incriminaciones en procesos judiciales que podían acabar con las carreras políticas de sonados personajes de la política nacional. Conociendo cómo operan estos grupos, me da la sensación de que esta era una incursión preliminar para preparar objetivos de ataque terrorista en el futuro. Sobre todo porque en Venezuela viene un proceso electoral, hay toda una discusión en los círculos políticos venezolanos, algunos están en contra de ese mismo proceso electoral, grupos opositorios que quisieran sabotear el proceso electoral. En fin, pero eso ya es materia de una especulación. Pero no le veo yo ninguna irregularidad al hecho de que el gobierno venezolano haya decidido deportarlo. ¿A dónde lo deporta? Allá donde lo están reclamando. No lo va a deportar a ningún otro lado, porque entonces sí estaría violando la ley que le establece obligaciones como Estado de que a individuos bajo ese código de Interpol se les tiene que enviar al Estado que los está reclamando. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro país y el resto para saber de que la mayor parte de estos guerreros así, llamémosle, no sé cómo, guerreros... Sí, mira, la diferencia es que... Que eran tres los que tengamos allá y... La diferencia es que en otros países no ha habido un partido Arena, un partido de gente fanática. ¿Se me quiere decir que Arena ha sido un protector? ¿Arena o los gobiernos? Los gobiernos del partido Arena, dirigentes del partido Arena, que son recibidos como héroes por estos grupos anticubanos y que Arena ha retribuido generosamente. ¿Te recuerdas de aquel escándalo? De aquel escándalo del expresidente Saca recogiendo dinero en Los Ángeles para la campaña de Arena, patrocinado por un personaje de origen cubano, Liborio. O sea, la conexión entre Arena y los grupos del llamado exilio cubano es umbilical. Se protegen mutuamente, se apoyan mutuamente. Yo creo que incluso financieramente Arena ha recibido mucho dinero de estos grupos y como retribución le prestaron el territorio nacional. ¿Tú crees que esa ha sido la facilidad por la cual tres salvadoreños están allá prácticamente? Pues sí, porque no me lo explicaría de otra manera. El Salvador, de aquí salían, de aquí iban los explosivos, aquí operaban con prácticamente una total impunidad, aquí recibían pasaportes. Bueno, esto era un paraíso para Posada de Cabellos. Estamos ante un caso de una persona que, por lo que yo he podido observar en la entrevista que tú le hiciste, conoce muchos detalles. Obviamente, una relación de vida por muchos años con su cónyuge, pues la lleva a conocer ciertas intimidades de su trabajo que hacía este individuo. Y me parece que, ante los señalamientos que ella ha hecho y ante esta angustia que ella está viviendo porque sus antiguos amigos la han abandonado y ella dice, si no me ayudan voy a hablar, me parece que por iniciativa propia, de oficio, las autoridades deben de tomar acción, protegerla, protegerla. Allá ella si no quiere que la protejan, pero yo ayer la escuché diciendo que quiere que la protejan. Al menos lo dijo en público y me parece que no habría que esperar a que sucedan hechos graves para reaccionar. Creo que es lo mínimo que se puede hacer. Esta es una preocupación que me nació anoche mismo, Ernesto, cuando yo estaba viendo el programa. Y dije, esta señora, esta persona, conoce mucho. Es que yo la veía que llegaba cerquita de decir algo y se quedaba. Ella conoce mucho. Conoce de lo que existía. Y tú, pues de una manera muy habilidosa, profesional, quisiste que ella dijera más de lo que dijo, pero me parece que ella es una persona que deliberadamente ha apenas asomado al abismo, pero no quiere hablar o estaría esperando que sus antiguos amigos le apoyen a su esposo y quedarse con sus secretos. Pero en todo caso, eso la vuelve a ella un sujeto potencial de un ataque. Acuérdate que estos grupos son inestrupulosos, Ernesto. Silencian, asesinan, pasan cuentas. No podemos esperar de ellos que le pongan abogados al señor Chávez Abarca. A los sumos estarán deseando que se muera para que no los involucre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!